La palanca de desarrollo y bienestar social es la ciencia, por ello el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango trabajará el próximo año en los proyectos más sentidos de la sociedad para generar desarrollo económico, en donde uno de los aspectos prioritarios abarca la ganadería. Por ese motivo se dará la cristalización y apertura del Centro de Mejoramiento Genético Bovino. Bueno, algo muy sentido que es por ejemplo en el sector pecuario, ahí ya vamos a cristalizar un proyecto que es un centro de mejoramiento genético bovino, esto va a permitir que aquellas personas que tengan ganado que no sea de alta calidad, pues sí puedan tener crías de alta calidad gracias a este centro de mejoramiento genético. Ahí pronto ya también estará el señor gobernador inaugurando el Centro de Innovación y Competitividad en Energía Renovable y Medio Ambiente, ahí es una inversión de 300 millones de pesos, la primera etapa son 72 millones de pesos, consideramos que ya para marzo ya estaremos inaugurando ese Centro de Innovación y Competitividad. ¿Cuáles son los objetivos? Generar recursos humanos, más recursos humanos de alto nivel que hagan ciencia de frontera, es decir, la ciencia básica, la ciencia aplicada es sumamente necesaria, pero requerimos más ciencia de frontera, importar tecnología de otros países pues se hace siempre a un alto costo y es lo que el señor gobernador trata de evitar y trata de que lleguen los beneficios a todos los ciudadanos durangueños. ¡Gracias!